Soy un abogado con discapacidad visual. Soy Alexis Bustamante, abogado, trabajo en la línea de asistencia legal FonoAlegra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Somos el primer contacto con la ciudadanía que está en búsqueda de soluciones de sus conflictos. Mis funciones diarias son contestar las llamadas que ingresan a la línea gratuita FonoAlegra, absorber las consultas, hacer las coordinaciones y derivaciones de los casos que patrocinan el Ministerio de Justicia. Díganme, ¿en qué puedo apoyarle? En nuestra actividad diaria, el Ministerio de Justicia nos facilita la tecnología para poder desempeñar nuestras actividades laborales. Es a través de un software que está instalado en la computadora, que es un lector de pantalla, que realiza todo lo que uno digita en el teclado. A través de este mecanismo, uno puede desempeñar y realizar su trabajo con total normalidad, como si lo hiciera cualquier persona o trabajador sin discapacidad. Son 17 años de compartir con una gran familia de profesionales y me siento muy cómodo porque es un gran capital humano. Que trabaja en conjunto para dar un buen servicio a la comunidad. A veces, algunos usuarios que se han atendido a través de la línea se han acercado a nuestra oficina para podernos conocer y agradecernos personalmente la experiencia de asesoría, de consulta que han tenido a través de la línea. Mi mensaje para las personas que estén pasando por algún problema o discapacidad es que no se bloqueen. Las discapacidades son retos y los retos te abren posibilidades. Y esas posibilidades nos llevan por nuevos caminos y nos permiten conocer nuevas personas. Y esas personas a veces tocan nuestras vidas y nosotros también tocamos la de ellos. Solamente vivan, experimenten, sigan para adelante. Nunca se queden estancados.